El tamaño de las cosas Es una canción muy interesante La melodía la traía en la cabeza Arturo, Arturo el teclarista Digamos que nos montamos sobre ese riff Pero ya no pensando en esos tonos contundentes Sino tratando de abrirlos más Entonces cada Por ejemplo ahí la guitarra de Eric Está muy en set Como en tonos Menores Eso le da como un matiz No matiz Le da un sonido especial, le da una melancolía muy especial Y el coro Bueno el coro para mí es sublime Se me figura No sé, se me figura la canción de O sea es un güey que no la ha hecho y la quiere hacer Por eso también salió rápido Por lo mismo que encontramos inmediatamente la fórmula Lo que estábamos pensando todos Y se reflejó inmediatamente Es agridulce la canción A mí me encanta esa canción Se ha estado metiendo y consiguiendo también un sonido bastante, bastante bueno Y creo que ese es lo que se va a reflejar Y digo la rola es una maravilla ¿no? Desde que empezaron a trabajar luego llegó a ir también con un riff maravilloso Y creo que ese es lo que es el ritmo de la canción que siempre es algo A mí me estaba costando muchísimo trabajo Pero gracias a que mis amigos me ayudaron a poder ayudar bien al bajo Y creo que tuvimos un resultado súper interesante y es una marca de pantalla para facilitarlo ¡Gracias!